Noticia de última hora. En el cantón La Libertad, un trágico suceso ha conmocionado a la comunidad del barrio Cordillera del Cóndor. Juan Carlos Mendoza Lor, de 44 años, fue brutalmente asesinado en un taller de motocicletas mientras realizaba el mantenimiento de su moto. Según testimonios, dos individuos en una motocicleta se acercaron al lugar y dispararon contra Mendoza, dejándolo tendido en la vereda frente al taller. La policía acudió rápidamente al sitio y encontró seis indicios balísticos. El cuerpo de Juan Carlos fue trasladado al anfiteatro de Santa Elena, en el balde del Pratrullero. Un acto que subraya la gravedad de la situación y el impacto que este crimen ha tenido en la comunidad. Este hecho representa la muerte violenta número 106 en lo que va del año, en la provincia, dejando una herida profunda entre los familiares y vecinos de la víctima.